Estoy brillando más que mi daimon Ya me saqué la manchón Ustedes en el icon, no ves que soy un icon Él se luz, si quieres déjalo, pero ese culo Tráilo brillando más que mi daimon Yo te espero en la manchón Aprieta el botón, bebé, pa' darle action Botega verneta, dale, ponte el facho Están brillando mi daimon, sin que me pongan el flash Ella quiere a Davey, no estoy hablando de smash Hoy que ella gastó el cash Rada Valenciaga de Oliver Sash El ex obvio la montaba en el Mirage Yo la monto en la G-Class Tírate pa' atrás que la siento a la masajas Cuando la toco, ella va a besar las splas Como Kim Kardashian, le tira y le cae como flash Mami con un bonbon, y detrás tiene un montón De su look, ella es la sensación Olvídale el B&B, el motel y los hoteles Dale conmigo pa' la manchón Te voy a dar sin condón, en el cuarto o el balcón Si te quieres venir, yo estoy punk Y tengo un cañón, con los cú cubanos en neón Pa' que no me pase como equitentación Estoy brillando más que mi daimon Ya me saqué la manchón Ustedes en el icon, no ves que soy un icon Él se luce y quieres déjalo, pero ese culo Traelo brillando más que mi daimon Yo te espero en la manchón Aprieta el botón, bebé, pa' darle action Bottega Veneta, dale, ponte el facho Pa' quitarte to' lo que te compre Y si te portas bien, un viajecito a Londres Noche que llegando, ya ni abro los sobres Yo hablando de mí, yo cobrando el doble Ese cuerpito es de la TV Y to' los martes hace spinning Con ese culo pa' mí, to' los días es San Giving No se me quita, me dura los nueve innings Una bandida, pero fuma como hippie Le di veinte mil pa' que explotara en la botella, vené Tus videos son pa' mí, no pa' subirle a internet Ella no me quiere a mí, quiere que le haga un bebé Y con esta nota hoy puede que se dé El cuarto le enfriamos pa' luego prenderle en fire Ese bumper está pidiendo que lo guayes Si quieres saco el cuatro, cinco, ocho, spider Y por hoy puedo ser tu baby driver Estoy brillando más que mi daimon Ya me saqué la manchón Ustedes en el icon, no ves que soy un icon Él se luce y quieres déjalo Pero ese culo trae lo brillando más que mi daimon Yo te espero en la manchón Aprieta el botón, bebé pa' el leachón Botega, veneta, dale, ponte facho Ay